un ciclo, te despides de personas y lugares que tal vez ya no frecuentarás, pero no te desanimes, la aventura comienza, aún hay peldaños que has de subir en tu escalera de triunfos. Acompáñenme ahora a recibir a la primera etapa de alumnos graduandos que reciben un merecido reconocimiento. Lian Aguilar Castillo, el juez retaguarda izquierdo de la escolta de honor. Carla Cristina Avilés Urias, vocada de la mesa directiva de la sociedad de alumnos. Jesús Iván Burrola Bolívar. Paulina Giselle Covarrubias López, tesorera de la mesa directiva de la sociedad de alumnos. Sofía de Santiago Agüez. Guardia Derecha de la escolta de honor y secretaria de la mesa directiva de la sociedad de alumnos. Victoria Pierro Covarrubio. Jocelyn Gómez Monreal. Jocelyn Gómez Monreal. Gerardo Herrera Chávez. Awjlight. ¡Guau! Sitlali Aliza López Baray. Juan Carlos Mascorro Reza, vocal de la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos. Juan Carlos Mascorro Reza, vocal de la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos. Atrévete a sonreír, aunque no tengas motivo. Atrévete a ayudar, aunque no recibas ningún reconocimiento y cambiarás al mundo. El toque moderno queda a cargo de los niños de segundo grado que nos vienen a bailar Bachata Mix. ¡Gracias! 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 Alexandra Payán Holguín, retaguardia derecho de la escolta de honor. Eric Payán Huranga, presidente de la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos. Carla Pérez Espino, comandante de la escolta de honor. Vicepresidente de la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos. Andrea Lisset Ramírez Martínez, abanderada de la escolta de honor. ¡Gracias! 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 Diego Alberto Solís Grijalva. ¡Gracias! ¡Gracias! Andrea Villalobos Pérez. Luis Carlos Subía Olivas, guardia izquierdo de la escolta de honor. ¡Gracias! 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 ¿Y dónde está el más fiestero de la pica? A ver, levantando las manos bien arriba a la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca ¿Dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Citlaly Alisa López-Baray Alexandra Payano-Holguín Eric Payán-Uranga Lizeth Paola Plasencia Minjares Andrea Lizeth Ramírez Martínez Dimariz Rangel Vela Diego Alberto Solís Grijalva Luis Carlos Subía Olivas Todos ellos 100% Instituto Allende 6 años de primaria aquí con nosotros Con la certeza de saber que cada paso que das están más cerca de alcanzar aquello que alguna vez fue solo un sueño El grupo de quinto grado viene a deleitarnos con su baile el Tao Tao Y llegó la cumbia Tres, cuatro 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 ¡Suscríbete al canal!